Doctor Luis Alberto Monsanto Mi prima me dijo un día, mi prima me dijo un día Que no la fuera a olvidar, que no me olvidara de ella Que juega por allá, pa' que le hiciera cuicui, pa' que le hiciera cuacuá Doctor Jacobo que sé, si se ve Pa' que le hiciera cuicui, pa' que le hiciera cuacuá Ay, cuando llegues a la casa, cuando llegues a la casa Y encuentres a la mujer brava, te pongas a pelear Que así le está nomás Cógele, ya le cuicui, cógele, ya le cuacuá Cógele, ya le cuicui, cógele, ya le cuacuá Oye, me pabón, pa' la samaria Ay, pa' están llenos de placeres, ay, tan llenos de placeres Que gozamos de pocotes, bendita son las mujeres Que parieron a los hombres, pa' que le hagamos cuicui, pa' que le hagamos cuacuá Pa' que le hiciera cuicui, pa' que le hiciera cuacuá José Guido Maestre y Juanchito Becerra A bailar Carlos, Dios de la Rienda, nos vemos en Tenerife Oye, comete, báilando Javier Socarras, Ismael Fernández Blasen Nos vemos en mi guajira Ay, vámonos pa' Cartagena, vámonos pa' Cartagena Arrenado Nacional, con todas las caminatas Me voy a ir a bailar También le hago cuicui, también le hago cuacuá Que si le hago, no se me salva nadie Y me quedo en Barranquilla Y me quedo en Barranquilla A gozar de carnaval Con to' loco tranquillero Maicena me voy a echar También le hago cuicui, también le hago cuacuá También le hago cuicui, también le hago cuacuá Hay los equipos colombianos, los equipos colombianos Tienen que ponerse pila Al junio lo reforzaron, ganarle la espada a Lidia Porque él está de cuicui, porque él le hace cuacuá Hay como buenos colombianos, como buenos colombianos Y grandes de corazón, tenemos unificados y apoyar a la selección Pa' que ellos hagan muy bien, pa' que ellos hagan cuacuá Doctor Daniel López Valencia, los huevos en purísima Y ahora los invito al Valle, y ahora los invito al Valle Todos en general, pa' que vengan de este mundo A gozar del festival También pa' que hagan cuacuá También pa' que hagan cuacuá Y esto va para la sabana Cicerejo y Montería ¡El alma mía!